¡Segundo bloque de ¿Sabes qué? Y quiero presentarte a más artistas que van a estar presentes en la fiesta del Día del Niño. ¿Qué te pasa, chiquilla, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando ahí pasa la lista y ya no estuvo presente. El de la mochila azul, el de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Quisiera gritar, tremendo este amor. Es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas. Perfuma, experiencia que quede en mi almohada. Yo bebo el vereno de un beso en la boca. Seguirte los pasos, hacerme tu sombra. Guardarme tu nombre, apretando los dientes. Cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante. Foley es una técnica hecha arte que trata de recrear efectos de sonido naturales y cotidiano. Tomamos prestada esta técnica que nació del cine de la mano de Jack Foley y la llevamos al teatro. Bienvenidos a Foley. Foley es una técnica que se presenta en su ente. ¡Gracias! ¡Gracias! Jugando, jugando, serás un invierno en tu corazón Jugando, jugando, tu estreno se transforma y imagina Jugando, 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 serás un invierno en tu corazón Jugando, jugando, serás un invierno en tu corazón Les cuento que ya se pueden ir anotando en nuestra web Para participar del concurso de órdenes de compra de Ferniplas Ferniplas regala dos órdenes de compras por 100 pesos Entra a nuestra web y completa tus datos personales A las 12 vamos a publicar en noticias quienes fueron los ganadores ¡Tres, dos, uno! ¡Catitos! Somos los gatitos El mundo de los chiquitos Nuestra vida es la alegría Nuestro mundo fantasía Amarillo el sol salió Y el cielo azul quedó Pintaremos con color Un mundo mucho mejor Mucho mejor A cantar, a cantar Con los gatitos A bailar, a bailar Como chiquitos A cantar, a cantar Con los gatitos Quiero presentarles el show de lobos marinos del zoológico de Buenos Aires Juntos conozcamos a estos animales Y aprendamos a querirlos y a cuidarlos Muy buenas tardes Bienvenidos al acuario Mi nombre es Karina Y la señorita que me acompaña se llama Luz ¿Saludás, Luz? Eso es Luz es una lobita de dos pelos Ella tiene 3 años Pesa 30 kilos y come 2 kilos de pescado por día Y se llama de dos pelos Porque tiene dos capas de pelo Una de pelos cortitos Marrón claro abajo Y otra de pelos largos encima Que es la que le da el color negro Presentada Luz Les va a mostrar a todos Cómo jugamos a bailar en los entrenamientos ¿Querés? ¿Sí? Perfecto Entonces música Y a ver esas palmas para Luz ¡A borrarla con esta luz! ¡Muy bien! ¿Y a qué un poquito? ¡Fuerte ese aplauso! ¡Gracias para la linda! Generalmente confundimos a los lobos marinos con focas Pero hay 3 diferencias que con Luz les vamos a mostrar Así no nos equivocamos más La primera Los lobos marinos tienen orejas La foca no tiene orejas Esto no quiere decir que no escuche Sino que el oído de la foca es un agujerito Que está detrás de la boca Pero tapado por pelo Atención con la segunda diferencia La foca no tiene uñas en sus aletas traseras Por lo tanto Rascarse como lo hace Luz La foca no lo puede hacer Y la última diferencia Si la observan cuando camina Ella lo hace sobre sus 4 aletas La foca no puede caminar así Porque no tiene la cintura articulada Ellas se arrastran sobre la tierra Así que para que aprendamos cómo camina una foca Luz que sabe nos va a mostrar Para tener una idea ¿Cómo camina la foquita? Así Así camina la foca Muy bien Luz Aprendimos todos los aplausos Los alamitos como Luz Tienen una particularidad Cuando nadan Y es que dan saltitos sobre el agua A ver Luz ¿Cómo son los saltitos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! Y más aplausos ¡Claro! Vive de lugares rocosos Así que le vamos a pedir a Luz Que nos muestre como trepa Subiendo por estas rocas Y ella va a saltar Y va a tocar la pelota Vamos a ver la altura de la pelota Luz la voy a bajar un poquito Ahí vos llegás Sí, la toco ¿Segura? Te juro La toco, la toco, la toco ¡Ay, buenísimo! Entonces lavate la carita Así está ahí linda la foto Luz A ver un poquito la carita ¿Cómo te la vas? Allí estoy bien Divina Vas para arriba ahora Cuando llegás Elonga un poquito Ahí, a ver Ahí está Y a toquear la pelota ¡Muy bien! Y los aplausos para Luz De esta manera les presentamos Una lobita de dos pelos No se muevan de sus lugares Que ya les presentamos A otra de nuestras estrellas ¡Saludamos Luz! ¡Chau! Hasta pronto ¡Chau! ¡Chau! Eso es Nosotros también nos vamos a una pausa Y en el próximo bloque Vamos a mostrar Más shows de los lobos marinos